No en esta casa. Ya sabes lo que piensa tu padre de los muñecos diabólicos. Por favor, mamá. Mañana no hay escuela. Puedo desvelarme. ¿Crees que ya tienes edad? Totalmente. Bueno, si eso piensas. Mamá, no se vale. ¿Qué pasa? ¿No puedes vencer a tu mami? Es solo una persona. Es solo una persona. ¡Oh, no! ¡Por fin va a ganar! ¿Por qué competen? Por una película de Chucky. Deja de jugar y pésalo.